¿Cómo viene? ¿Se va a poder jugar en el Coloso? ¿Qué novedades tenés hasta ahora? Sí, sí, por supuesto que en caso de concretarse se va a jugar en el Coloso del Rucca Quimay. Es algo que ya está hablado desde el primer día que se jugó la primer Copa Argentina. No hay problema con eso. Así que estamos con una gran expectativa de brindarle una gran alegría a nuestra gente. El sábado arrancamos con el pie izquierdo del torneo. Le pedimos disculpas a toda la hincha de Alianza que no se pudo ganar porque se está trabajando. Encontré un equipo. Un equipo que va a ser base del próximo torneo federal por el cual a Alianza todavía le quedan dos años para disputarlo. Saga campeón o no, Alianza lo juega igual. Y queremos empezar a plasmar una base de un equipo que se empiece a consolidar para hacer un torneo ya con muchas más expectativas que la primera edición donde vamos a tratar de ir a pelearlo igual y igual y hasta el último momento y hasta donde nos acompañen los resultados deportivos y todo el contexto que hace falta para que un equipo de fútbol pueda ascender, que es la parte económica, la parte deportiva, la parte de la hinchada, que eso siempre está. Y la parte de que los arbitrajes sean realmente imparciales y no hace nada raro en el medio. ¿Cómo se va a jugar el partido? ¿Se juega la primera con público visitante? ¿Qué expectativa hay con respecto a eso? Se necesita definir en la reunión que tenga con la gente de Petrolero si es con los dos públicos o no. También depende mucho del operativo policial que los costos no sean muy elevados y que tengan el personal suficiente.